¿Y esto? Tenías hambre. Es pasta. No tiene salsa de tomate. Si hubiera, se la habría puesto. No lo quiero. Hay huesos del pollo que intoxicó a mi abuelo. ¿Los quieres? O mejor... Llama. Al servicio de habitaciones. Estamos de luna de miel. Podrían traernos velas, champán y unas fresas. Ahora mismo esta cabaña es mejor que el mejor hotel del mundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estás junto a mí. Voy a comprar algo de comer. No comas eso. Muy bien. Está llamándote otra vez. Ahora verás. ¿Qué has hecho? Dije que no te volviera a llamar. ¿Es culpa mía? ¿Por qué tiras mi teléfono? Dios mío. Dámelo, dámelo. He dicho que me lo des. Me estoy enfadando. Como si eso fuera algo muy raro. Calla. Dame ese teléfono. Voy a romperlo. Me voy de aquí. El error ha sido quedarme. Vete si quieres. Eso es lo que haces siempre. Es... No estoy huyendo. Estoy cansada de pelearme. Y yo también. Vete si quieres. Por fin podré descansar. ¿Me has tirado barro? Sí, lo he hecho. Y sabes, voy a tirarte más. ¡Jallad, quieta! ¿Quieres qué? ¿Eh? ¿Eh? No has debido hacerlo. No, no. ¡Alto! Mírame. Me da igual. Que seas mi mujer. Me las pagarás, quieta. Acabaré contigo. ¡Jallad! ¡Jallad, eh! ¡Jallad, no! ¡Jallad, bájate! ¡No! ¡Jallad! Estoy harto. ¿Quieres pagar de una vez? ¿Sí? Ahora vas a ver. ¡Clase de matrimonio! ¡No, no! ¡Eres este! ¡Dime! Sí, ¿qué matrimonio es este? ¿Tienes idea de lo que he hecho por él? Yo también he hecho mucho. He aguantado montones de cosas. Y yo he tolerado muchas mentiras en esta relación. Eres tú quien miente. Siempre miente, siempre. Yo soy mucho más amable que tú. Y ya estoy harto, ¿eh? Siempre igual. Me paso la vida. ¡Cuidándote! ¿También es mentira? Déjame, déjame en paz. No vuelvas a tocarme. ¡Gracias! ¡Gracias!